Las ex de Joshua Ivanoff, Grace Becerra y Daisy Araujo sí que no lo sueltan, porque a raíz de este comentario que hizo Daisy, Grace le respondió lo siguiente. Daisy Araujo no cree en Joshua Ivanoff y su nueva relación, hasta que un ampai lo separe. La relación que tiene este... Joshua Ivanoff con la nueva enamorada con la que está ahorita, dice que no va a durar, ¿qué opinas acerca de eso? Ya tiene como un año, ¿cómo no va a durar? Es un año, hijita. Ya han estado viviendo juntos, su esposita creo que le hizo. Bueno, ya... Sin celos, sin celos. Jamás, es un muerto y encerrado, más bien ustedes lo reviven. Incluso la rubia mencionó que Joshua jamás oficializó a Daisy Araujo mientras estaban juntos. Daisy Araujo parece que sí tiene un poco de celito porque ella sí... Sí, no, porque ella es la nueva, la nueva y la ex. Ella sí, bueno, lamentablemente yo no creo que Joshua la vaya a firmar nunca. Pero nosotros no nos quedamos con la duda y nos comunicamos con Daisy. Y esto fue lo que nos dijo, agárrate Grace. Prácticamente a ti no te oficializó porque dice que ella tenía entendido que ustedes tenían como dos años de relación. No, que dos años. Yo a ella la conozco seis años, seis, siete años nos conocemos. Pero tampoco es que ha sido una relación 100% formal. No hemos tenido una relación formal. Es el motivo, o sea, por lo mismo que él no quería oficializar, ese es el motivo que yo di un paso acostado. Asimismo recalcó que ella fue quien terminó la relación con el modelo. Y estas fueron sus últimas palabras con las que le dijo bye bye, Joshua. Yo le dije las cosas así tal cual. Le dije, mira, cualquier hombre se sentiría orgulloso de llevarme de la mano. Pero más creo que tú no quieres, creo que tú sientes vergüenza. Si es así, sabes que la relación termina. Por último mencionó que la persona que aún andaría celosa es Grace. Bueno, bueno, ¿qué pasará al final? ¿Joshua seguirá con su esposita o seguirá buscando a las ex? Pero mira lo que dice Daisy, ¿ah? Daisy dice que le dio un ultimátum y le dijo, cualquier hombre se sentiría orgulloso de llevarme de la mano. De la mano, imagínate. Entonces, si le tuvo que decir eso, ¿por qué fue? Imagínate. Yo creo que las chicas ya tienen que pasar la página de esa peleadera. Qué aburrido parece en Grace y en sus años anteriores peleando con todo el mundo, la verdad. Chicas, por favor, amor y paz. Pero algo tiene que haber pasado ahí en ese momento, porque si yo tuve que decirle eso, quiere decir que en su momento, ¿cómo se llama este chico? Joshua Ivanoff. Entonces, no quería formalizar la situación, al parecer. Porque para que ella le diga, cualquier hombre estaría orgulloso de llevarme de la mano por algo. La verdad es que tienen sus guardaditos ahí, que entre ellas mismas sabrán. Qué raro, ¿no? Y bueno, claro, pues, como las dos han tenido en algún momento una relación con Joshua, entonces, claro, dicen, ay, no, pero ella está celosa. No, ella también. No, ya, ya pasó, ya está, ya. Obvio, tantos años ya y siguen con la misma cosa. Chicas, por favor. Ya, Joshua, siguen con su esposita, Joshua. Siguen. Ah, pero actualmente están. Ah, ya está bien, está bien, está bien. Qué bueno, qué bueno, está cambiando el chico. A ver, por haber gastado más de 10 mil dólares en la fiesta de su hijita. Por favor. ¡Chiquita! Por favor. ¡Chiquita! A ver. Después de los más de 10 mil dólares que Samahara Lobatón habría gastado en el cumple de la bella Siana, algunas personas dieron su opinión sobre ello. Entre una de ellas se encuentra la bella Leslie Castillo, quien también se convirtió en madre por segunda vez hace unos días. Leslie Castillo critica a Samahara Lobatón. Es tonto gastar más de 10 mil dólares en una fiesta. Y fue precisamente en un live que tuvo ella con sus fans, donde algunos de ellos le preguntaron sobre qué opinaba acerca de la gran fiesta que organizó Samahara, y esto fue lo que respondió. Es tonto gastar más de 10 mil dólares para la fiesta de un niño. Yo lo hice y luego me arrepentí. Uno va madurando con el tiempo. Bueno, pero lo que Samarita sí mencionó y respondió a todos, quienes hablan de que tiró totalmente la casa por la ventana con bastante dinero, fue lo siguiente. Si bien es cierto, el material no mide el amor que uno siente por sus hijos, uno por los hijos lo da todo. Bueno, la que puede, puede, ¿no? ¡Nijita! A ver, Leslie, lo que pasa es que ella hizo la primera fiesta y se arrepintió de haber gastado tanta plata. Pero ya lo gastó, hizo lo mismo. Y le dice a la otra que no lo hagas. ¡Nijita! Ay, Dios mío. Yo creo sinceramente, bueno, cada uno es libre de agarrar su plata, su billetera, y hacer con esa plata lo que le dé la gana. Cada uno. Si es para su hijo. Si es su primer hija, por favor. Si es para su hijo, si es para la prima, para la sobrina, para el abuelito. O sea, tienen, pueden hacer lo que quieran. ¡Diez mil dólares! Ahora, que cada uno opine si esto es bueno o no y es otra cosa. Yo creo que con un año uno no se va a acordar. Sí, obviamente que sí, pero te queda el recuerdo a ti. ¡Es para los papás! Claro, yo creo que ya te queda el recuerdo a ti, tu primera hija. Obviamente es su primera hija, ella es chivola todavía. Entonces yo creo que la emoción le ha ganado, pero la verdad es que el que puede, puede mamacita, y el que no, pues que aplauda. Y el que no, comenta las picantes. Obvio, que es verdad. Es bueno, todo atrás. Es cierto. Esta es de la canción. María Felsaldaña, expareja de Josimar y quien está esperando una hija del cantante, realizó un vivo con sus seguidores, respondiendo algunas preguntas. Yo escogí el nombre, no sola, o sea, los dos. En el momento en que planeamos tener una hija, escogimos el nombre los dos. ¡Uy! Definitivamente ella y Josi escogieron el nombre de la bebé. Bueno, al menos participó en ese momento, ¿no? Ay, es que el cantante con tanto, pero tanto trabajo que tiene en Estados Unidos, seguro no hay tiempo le da. Pero lo que sí aclaró es que ambos tendrían una buena relación de padres. Tenemos una buena relación de padres. Por otro lado, María Felsalda mencionó que no dirá el tiempo de su embarazo. Ya dije, chicas, que no voy a decir el tiempo de mi bebita porque quiero estar el día del parto tranquila. Y nada, no busco ese día de estar con cámaras, ni que me estén siguiendo, ni nada de esas cosas. Me faltan algunos detalles en el cuarto de Jailani. Tengo más o menos ya la idea. He comprado algunas cosas. Ya lo voy a pintar. ¿Incluso qué decorará el cuarto de la bebé? Ya pues Josi, hasta una al menos, ¿no? ¿Cómo la vas a dejar a Maffer haciendo todo eso? Tienes una bebé en camino y hay que ser responsables. Bueno, una persona puede hacer con su vida lo que quiera, pero de las responsabilidades no se puede correr. No te puede. Si hay responsabilidad acá y que va a tener que regresar en algún momento y hacer lo que le corresponde como padre, lo va a tener que hacer. Esa canción que está ahorita sonando, que el DJ me le va a subir un poquito el volumen, le quedó a pelo a Josimar. De verdad que es un mujeriego. Y descarado. Adi, baila, lo baila porque hay que ser lo verdadero, menciona él.